Hoy es otro día más de laburo Otro día más bajo el sol y bien cargado como burro Otro día más que escurro Dándole a la tecla una por una escribiendo yo no me aburro Loco, Edo en el beat, trajo este song Y yo pa' la inspiración fumando con James Bond Humo entra por mi garganta por montón Atención porque acaba de despegar este avión Ojalá se estrelle en el medio del Amazonas Dentro de una isla con la mata neuronas Una plantación a punto de cosechar y sin soñar es crack Y no quiero despertar de este sueño Y quiero que se haga realidad Soy el dueño de la semilla de la maldad El sureño directamente de la quinta Con el peño en el rap vamos a la conquista Abisaki, revolución saga nocturna Pasan los años y veo como la familia se agranda En esta zona varios raperos evolucionan Sacan disco y video que luego lo promocionan Y por supuesto mi hermano que eso me emociona Viendo como el rap en Chile otro aire estoma Colón en Perú, Argentina, Venezuela, España y Puerto Rico República Dominicana, en Ablicuana también está México Cuba por supuesto, aquí son varios ponentes El rap en español está por todo el continente De lunes a viernes de 8 a 6 y estoy encerrado en la pega Lo fin de semana aprovecho de ponerme al día con los temas Desde que el poesía te paso por cada chacao Luego llego a viña con mis ojos colorados Algo de todos los días paso anestesiao Tiempo al paraíso y graffiti por todos lados La expresión del arte reflejada en la muralla Si tienes agallada le tiras la batalla Todo este tiempo me sirve de reflexión Que hip hop es cultura y el rap mi vocación En este mundillo existen varios exponentes Diferente estilo de vida es evidente Están los que les nace a ser el rap consciente Algunos mentes medio crecen, creen delincuentes Libre, ese estilo libre De alto calibre De expresión tú eres libre Es escribir y componer lo que tú quieras Quedará registrado hasta el día en que tú te mueras Mientras tanto yo sigo en la lucha día a día Esto me nació escribir encima de esta melodía Creada por las manos de mi hermano Lujoedo Culpable de que a mi saquen esta pista Escupiera fuego Compliós irgend*** Preparado Chau 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 Gracias por ver el video.